Declaro una emergencia de salud pública. Sí, el 2020 fue un año difícil. Pero parar no fue una opción para nosotros. Aunque la pandemia nos tomó por sorpresa, debíamos continuar. Nuestra industria nunca se detuvo. Utilizamos todos los medios y recursos posibles para hacer llegar nuestro producto a tus manos. Y con orgullo lo logramos. Ahora llegó el momento de la reactivación. De volver a vernos cara a cara. Volver a poner el hombro y seguir trabajando juntos. En este tiempo comprendimos que nuestras sonrisas, nuestro banano, ayudó a todo el planeta. Mejorando las defensas, alimentando, fortaleciendo y protegiendo tu corazón. Día a día te hemos enviado lo mejor de nosotros. Nuestra calidad, nuestro orgullo, nuestro producto número uno. Millones y millones de sonrisas. Enviamos Banano Premium y Sostenible del Ecuador.